¿Cómo crees el metajuego? Creo que de una manera superficial te dejas llevar por los nombres. O sea, sí, seamos sinceros y sin sonar ofensivo, ¿eh? Yo creo que a la gente lo que le pasa, y es normal, y es normal, es que tú ves a Supa, que se llama David Martínez, que tiene acento murciano y lo comparas con Faker y obviamente lo pones tres tíos por detrás, independientemente del nivel que tengas. Es por una cuestión de historial, trayectoria y lo que crees que van a rendir en un torno internacional. Es así. Pero yo esto lo compro. Hay gente en el fútbol que cuando fichan a un jugador de 37 años que tiene un gran historial, se emociona. Y luego lo ven jugando y dicen, coño, no meto un gol. Es que fue bueno hace años, no ahora. Exacto. Hace años, ahora no. Pero es verdad que la trayectoria y el nombre hacen mucho. Sí, es verdad. Hacen muchísimo a la Roppi-Nar. Ojo, en este tema, que yo no soy tan radical como Reven, pero si tú haces esa predicción, tu predicción tiene que ser cómo creo que van a quedar en el Mundial, no cómo vienen al Mundial. Ya. Mira, porque son dos debates diferentes. Ya, ya, ya. Mira, ahí está el Johnny. Bueno, cuidado con el PSG. Podría ser nuestro rival el viernes. Azi, Junja, Maple, Betty y Woody. Un equipo con mucha experiencia a nivel internacional, que en el último MSI lo hicieron verdaderamente bien. De hecho, llevaron al quinto mapa a Billy Billy, que es el campeón chino y el finalista del MSI. O sea, estamos hablando de un nivel completamente diferente al The Vikings, evidentemente. Mira la diferencia en el draft. Nosotros hemos baneado mucho más estándar. Ellos han baneado, por ejemplo, el Maokai, que con nosotros ha pasado desapercibido. Cambiamos también a Kadista, Sindra, Aurora. En cuanto a PSG, talón, hablabas de la experiencia. Junja, recordemos, campeón del mundo en Eduard Gaming 2021. Sí. Que se dice pronto, ¿eh? Es que esto es otro nivel ya, ¿eh? Sí, no, no, evidentemente. Como te gusta decir a ti, este equipo es una piedra. No es Genji, no es Hangualife, no es Billy Billy, pero tampoco le tiene mucho que temer a equipos rollo yo que sé. Para mí el PSG me da más miedo que Hunter Zips, por ejemplo. A mí también, a mí también. Por ejemplo. Para mí es el mejor equipo, o sea, el rival que más miedo me da de Play-In. Sí, sí, sí. El más temible, sí. Ahora vamos a ver. Tristana. ¿Qué nivel han venido? Pero Tristana es flex, creo. ¿Tú crees que la van a jugar de AD? Yo creo que se puede jugar a AD. Y además yo creo que Betty es jugador de Tistana, pero esto hablo de Filipe. Sí, diría que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Mira, ahí está el Jax. A Betty le gusta también mucho este tipo de los campeones rojos. Jinx, Aphelios… Jax. Esta partida top power picks, ¿eh? Sí. Jax contra… ¿Qué van a banear ahora? Yo soy PSG y me he piqué aquí un Shen. Otro support, yo creo. ¿Un Shen? Sí. Ahí está Alistar. Pues igual quieren jugar… Pero Shen es… ¿Tú por dices? Sí. Ah, ok. Y a tomar por culo. ¿Quién has dicho Shen o Seth? Shen, Shen. Ah, por culo. Nada. ¿Van a jugar MF? Pues o Nami o Brown por parte de PNG, ¿no? Sería la más normal con Lucian, sí. El Milio también es una buena opción a veces, pero… Milio, cuidado, está fuerte, ¿eh? Y encima sobre campeones así de mucho engage, ¿cómo puede ser Real? Puede funcionar. Y luego tienes… Toma. El Bardito. Toma. No, ya empezamos, ¿no? Una polla. Real ya decía yo. Y luego… La Lulu se va a ver, ¿eh? Pero muy puntual. Y luego aquí mellado tienes… Y a ti a mí nos gusta mucho la Senna. ¿Cómo? Ah, vale. Pero no se va a… La Senna tampoco, ¿no? Hombre… Senna que han matado la versión de Enchanter, por ejemplo. ¿Con Tremelés? Ya, pero con Lucian no me gusta mucho. No, no, por eso, por eso. Ya, ya. Si fuera por… Ahora la buena es la de Cuchilla Negra otra vez, Karcher. Sí, sí. Bueno, otra vez. Han matado la de Enchanter. Ya, a ver, también te digo, normal. No tenía ningún tipo de sentido en el punto 17. Ya, curar 400 no… No tiene sentido que cures lo mismo que una ulti de Soraka haciendo Senna. Las cosas como son. Sí que es cierto que era casi mucho en el late, ¿sabes? Sí, pero… Tenías que escalar bastante con Senna, sobre todo hasta que no tenías ese item y medio dos. Pero el mid-game ya estaba bien. Sí. Con el Echos de Elia ya estaba roto ese… Claro. La curaba era una locura. Y encima, es que hay una cú curaba, es a dos o a tres. Sí, sí, sí. Para mí esta partida es un stop de PSG Talon, ¿eh? Sí. O sea, habrá que ver la ejecución y demás, lo de siempre, pero… Lucian Nami, yo no sé si… Bueno, PSG Talon yo creo que va a hacer swap casi seguro. Huele, huele. Y el Lucian Nami decae mucho. Tienes toda de carry. Se verá que el Jone no es una de carry al uso, pero… Perdón. ¿Qué le pasa, Quentin, tío? Creo que ya estornudaba haciendo mucho ruido. Achú, achú, achú. ¿Otro tuit de MDK raro? Dicen en el chat. A lo mejor es el de antes, cabrón. Que te lo has visto. Adrián Zaytor ha hecho de la suerte. Te lo has visto. Bueno, PSG contra Pain Gaming. El que gane será nuestro rival el viernes. Cuidado. Campeón de la PCS contra campeón de Brasil. Bueno, el Tremono no es ninguna broma. Es una manera de expresión. Esas cosas ya no me pasaban. Yo cumplo ya 34, así es. Me toca la polla que el tío que no sabe lo que significa termo vaya ganando en el puto Fantasy. Me toca los cojones, la verdad. Bueno, se me ha lesionado Mbappé. No me hables de Fantasy, por Dios. Y encima no juega contra el Letty y al Clásico probablemente tampoco llega. ¡No! Al Clásico sí, sí. Muy justo. Hacen la típica medicina del Madrid y tal. Ya tienen excusa, ¿no? Ya tienen excusa. Nos va a meter cinco Hendrick y el uno. Hendrick sí. Sí. Caen todos como moscas. ¿Cómo? A ver, mientras haya los partidos que hay al año es inviable que no se lesionen. O sea… No he visto… A ver, yo es que nunca había sido… El Barça es una locura. Pero yo no había visto tantos lesionados en mi vida. El Barça. Pero si nosotros tenemos más lesiones que el Barça. Que el Barça. Pero lesiones… Camaviga dos meses. En Mbappé tres semanas. Ya se ha enfadado. Ya se han quedado. Ya estamos. Que sí, ha tenido un cruzado. Ha tenido un cruzado. Ha tenido un cruzado. Bueno, me voy a callar. Perdón, perdón, perdón. Araujo, Gabi, Pedri… No sé. ¿Gustan mucho los esports en Cataluña? No, es una cuestión de que… Es lógico. La generación del mejor Barça de la historia ha coincidido con… Que sean chavales. La mayoría. Se han hecho fans del equipo. Es normal. O sea, que tú dirías que la gente se hace fans de un equipo porque gane. Sí. De hecho, cuando ganas es cuando más fans haces. Esto tampoco tiene mucho debate. ¿A ti te pareció… Pero el Madrid ha ganado también, Quentin. Claro, pero eso lo vas a ver en 10-15 años. Quentin, ¿a ti te pareció que ayer… Los que vean el MDK en el futuro. Claro. Quentin, pregunto por el chat que si a ti te pareció ayer que el Madrid robó. A ver, el Madrid ayer robó. El Madrid me parece mucho, pero que es roja, creo que no hay ningún debate. ¿Y la otra amarilla, Vinicius? A mí eso me parece bastante más tonto. A Mourinho, que ya le tenían ganas. Vinicius le cae encima y le pisa a propósito. Se hace el tonto, pero le pisa a propósito. Bueno, pero eso yo creo que… Lance el juego. Lance el juego. Yo eso no lo consideraría nunca. Lo de Hendrik sí que es roja. Pero una cosa… Es raro. Ya, es raro que no entre el bar. Efectivamente. Pero bueno. ¿Y con esto qué queréis decir? ¿Que hay algo preparado? No, no. No, pero creo que hay veces que los árbitros, hablando mal y pronto, son muy inútiles. Ah, bueno, pues faltada a todo… Ahí va. A todo un grupo de… Espérate, que arrebete la alegra a la tarde. Cuidado, 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 último golpe. Tristana tanqueando, Maple, que sufre. Salta, Jack. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho, Wizer! ¡Grande! ¡Qué bien lo ha hecho, Wizer! Yo voy con Brasil. ¿A alguien le puede hacer una foto al canadillo? Está en mi corazón. Me la pela no haber tenido razón si gana Pain Gaming. ¡Fuck, que sí! Que gane Pain, ¿no? Claro. Me decía por cien. Yo voy aquí a muerte con los brasileños. Yo no he dicho lo contrario. Por cierto… ¡Que gane Pain! ¡Que gane Pain! Yo me quiero enfrentar a Pain. No, Pain es el brasileño, gente. No es el español. No es el de Willy ni Sky ni nada. Estos en Brasil llevan más de 10 años. Incluso más de 15, diría. Es una locura. Sí, sí. Vale, va, eh. Esto puede ser… O sea, que no van a ganar, tío. Es que no les pega, ¿no? Ahí va. A ver, cuidado. Llega el equilibrador. Se va a Sejuani. Llega la ulti. La ulti es buena. Junio ha cazado. Junio ha muerto. Junio ha muerto. Tiene la grúa. Vale de la sangre para Jax. ¡Vamos! 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 Jax 600 de oro. PSG sufriendo también. ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Cuidado! Así, como os decía, que rumble contra Jax en línea es la polla, como el Jax se ponga por delante… ¡Recogida de cable! Sí. Y os lo he dicho antes. Ahí estamos. Voy a soltar algo. ¡Raca, raca, 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 raca! Hay un trabajo que recoger panes. Es verdad. Sí, no tengo ni puta idea. Panadeiro. Es lo que se decía, que se decía que flipas, ¿verdad? No, no. Es que… Es que… Panadeiro. Panadeiro. Panadeiro, cuidado. Ya. Tiene como mala… Tiene mala connotación. Dragón. Oye, según tú, dragón para Pecking. Vale, vale. Y el alma, infernal. Dragón para Pecking. ¡Vamos! ¡Que encima es el mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Está bien. A un y un océano. Guay, ese fuera ya. No, no. Fue en el MSI. En el MSI cayó una flameada de mojones. Pero me llamo… El que ha hablado en el vídeo lo decía, ¿no? Que durante los últimos años incluso se sentían un poco de vergüenza por la representación de Brasil. Es que… No se han quedado cerca ni de pasar del play. Exacto. Que tenían como a resargirse. El gran momento de Brasil. ¿Matamos a Tristana? Pero… ¿Matamos a Tristana? ¡Soy brasileiro! Oye, porque está viviendo Reven este partido más que el nuestro de antes, tío. Reven, ¿te va a dar rabia cuando Vinicius gane el Balón de Oro y Neymar no lo tenga? No, no. Vamos a hablar más de fútbol. Perdón, perdón. Tienes razón. No, no, no. Es verdad. Yo lo intento evitar, ¿eh? Es que ha dicho lo brasileño y me ha venido a la cabeza. Bueno, van a pasar 10 años. 10 años. ¡Ojo ahora! ¡Ojo ahora! ¡Cuidado a la cantada! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bueno, buena, buena! ¡Bueno, buena, buena! ¡Para Vitán! Vitán, Vitán, Vitán. Que Budi siempre es amigo de los torneos internacionales, ¿eh? Hay un amigo en mí. Qué grande, Budi. Hay un amigo en mí. Qué grande, Budi. Sí, sí. ¡Cariocada! 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 ¡Ah! ¡Oh, hostia! ¡Ay, ya! Cuento. ¿Va nadie bear? Oye, PSG sufriendo, ¿eh? Y sufriendo de lo lindo, ¿eh? Van a remolque. Oye, ¿esto puede ser torre? No. ¡No! ¡Cuidado, Carioca! Tiene flash, ¿eh? ¡Uy! Vale, bien. ¡Uy, uy, uy, uy! Hostia, el mundo se calentaba. Oye, el mundo ese pensaba que lo saltaba, pero lo intentaba con el Jack. Sí, sí, sí. Oye, mira, 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 la torre, la torre, la torre. ¡Qué bien, Jax! ¡Qué bien, Jax! ¡Cómo calienta la torre! ¡Ay! ¿Cortamos back? ¿Cortamos tempo? Hay pocos sonidos más satisfactorios que el de Jax en el log cuando... La torre de arriba cae, ¿no? Sí, y en medio también. Ya, Liadón. Pues primera torre para ellos. Liadón de paint gaming tremendo. Bah, qué empanada. Qué empanada brasileira. ¡Hala! Qué empanada. ¡Hala, qué empanada! ¡Hala, qué empanada! ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué están los dos en bot? Para sacar torre, imagino. Pero si cae sola. Hostia, mira a Tristana. Tú, mira a Tristana, tío. Oye, oye, oye. Este macro, ¿qué es? Torre de ti media. Pues nada. Mierdona rara y no tengo ni analistas, tío. Esto es peor que la LVP. Muy fuerte, eh. Muy fuerte. Bueno, hay un alis ahí. A ver. Bueno, la LVP ahora mismo son menos que nosotros aquí en este cuarto. ¿Cómo? ¿De verdad? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Pues sí, de verdad. Hostia. Claro. ¡Sale el dragón! Vamos a ver, eh. Dragón. PSG arriba. Está rotando también Rumble. Te pede ya. Teleport, pero Wizzers se ha colado. Wizzers se ha colado. Ojo al 50-50. Junya ha colado. La presión glacial que es bastante buena. Sale Dinkedo. Llega también el maremoto. Cuidado con Yuya. El dragón a mitad de la vida. Se tiene que echar para atrás. Así que está preparando también la definitiva. Dragón, dragón. Sigue bajando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Vamos! Es el tercero para Brasil. ¡Vamos! Es el tercero para PNG. ¡Hala, hala, hala! ¡Vamos! ¡Samba! Esa torre de medio va a caer, eh. ¡Samba, tu Brasil! ¡Samba, samba! Hacemos esto, eh. Oye, sí. Ya. Ha pasado. Eso ha ocurrido. ¿Cómo aguanta la torre de medio? Ya. No la tiran ni 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 ni. Es que tiene mucha limpieza. Y es que a la mala, si no, ulti a mi Fortune y ya está. Yo creo que un alma infernal con Jax, Lucian y Joné… No, 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 no. Es histórico. También te digo una cosa. Cada vez que un Skarner, el primer objeto que se hace el casting, me pongo muy nervioso. ¿Cuál? Cero prox. No, porque no lo cargas. Ya. Ya. ¿Torre de medio? ¿Cuidado? ¿Calentada, Junja? ¡Calentada, Junja! ¡Calentada, Junja! Cuidado, 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 sí, 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 sí. ¡Aaaaaaah! Pero bueno, está bien. Flash de Skarner. A cambio de ulti de Sejuani y Joné. ¡Ojo! El flash de Skarner es clave. Va, Joné. Joné no tiene cortasiendas. Cuánto le queda para los ultis. Esto no me gusta, eh. Bien. Bien visto, bien visto. Hay ulti de Sejuani ya en uno. Yax se está buscando la espalda, pero tarda. Todavía no tiene la ulti. ¿La va a pillar ya? ¿La gana Carioca? Cuidado, colapsan, cuidado, colapsan. Junja no tiene flash, Junja encerrado. Viene Ren a la ayuda. ¡Legre de Cerro! ¡Legre de Cerro! ¡Brutal, brutal, brutal! Jax viene con el contraataque. Jax, que los va a echar. ¡Mira cómo se vea! ¡Mira cómo se vea! ¡Mira cómo lo sabes, chaval! ¡Va con nosotros! ¡Ero, cómo estamos celebrando! ¡Qué torre! ¡Qué torre! Se pone por delante. Y sí, tenemos en cuenta los lagones que tiene. Bien, bien, bien. Hombre, si tres dragones no compensan 400 de oro, no me jodas. Sale ya. Aquí hay que pelear, ¿eh? Para bien o para mal, ¿eh? Es que dragones condición de victoria para PainGaming. No hay ulti de jones, tú. Cuidado con Titán aquí, eh. Cuidado. Cuidado, Titán. Cuidado, Titán. ¡Un titán, un titán! ¡Un titán, un titán! ¡Ay, me llamo, que me vuelvo loco! Esta pinta bastante bien, ¿eh? Pinta bastante bien. Tiene TP, la puta rata de la titana. Junja no tiene flash, ¿eh? Junja no tiene flash. No puede entrar, ¿eh? Dale, dale, dale. ¡No pueden entrar! ¡No pueden entrar! ¡No pueden entrar! ¡Bruz! ¡Vamoooos! Hay que llevarse por atrás, porque el teleporta bien. ¡No hay equilibrador! ¡No hay equilibrador! ¡Wuid, atrás, 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 atrás! Se puede jugar esto, ¿eh? ¡Vambo! Ya está, ya está. ¡Vambo! Está bien, está bien. ¿Van en la short? ¿Van en la short? No, no, no. Qué gran mapa de los brasileños, tú. Sí, pero a ver si van a ser buenos, tú. ¡Cuidado! Ay, si hubiesen cazado así, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Calma, calma, calma! Jhonny tiene todo, ¿eh? ¡Calma, calma! Jhonny tiene R. Sí, pero cuidado, cuidado. Jhonny tiene un heart. Bueno, lo que pega es Lucia. ¡La popa al goña! ¡La popa al goña! ¡La popa al goña! ¡Se muere! ¡Nasor! ¡Nasor! Ahora sí. Oye, ¿son buenos de verdad? ¿Qué cojones estoy pasando? ¡Brasil! Yo cuando les vi… A ver si me ha salido una mala noticia. Cuando yo les vi en las finales, lo que sí me pareció es un equipo que tiene muy buenos fundamentos de juego a nivel de… ¡Oye, Juan! ¡No, Quentin, no! ¡Qué vedo, tío! ¡Qué vedo! ¡No, Quentin, no! ¡No, Quentin, no! ¡Viene Jax con el combo! ¡Hostia! ¡Sacrificio de Lucian! ¡Gudy se sacrifica! ¡Gudy se sacrifica! ¡Matadme a mí! ¿La cerda puede cortar? ¡La cerda corta! ¡La cerda corta! ¡La cerda corta! ¡La cernita corta! ¡Nasor! No creo, ¿eh? Es que no te lo gustó. Yo creo que… Está bien, está bien. Pero tienen que tener mucho dinero ahora. Sí, eso sí. Es que todavía no han reseteado de la jugada del lagón, ¿eh? Ya. Hombre, te hace heridas graves y solamente te da 10 menos de A. Exacto. Recuerda el chat, el 1-7 de Alemania. ¡Ahí va! ¡Pero en este caso es a favor! ¡Mira! ¡Cuidado, Brabeeeel! Bueno, bueno, bueno. ¡Cuidado, que has movido el ratón! ¡Yuda, muerto, Nasor! ¡Vale! Vale. Ya ha gastado todo. Ya ha gastado todo. Esto es Nasor gratuito, ¿eh? Oye, qué puta fumada lo de Penguimin, ¿eh? La partida de Junja te la firma mi primo, Arkaitz. Sí. De hecho, le pega bastante. 0-4-0. No ha tirado una ulti, prácticamente. Ha pillado a uno. Ahí va. No tienen smite. Esto debería ser seguro. Cuidado con Betty, ¿eh? Cuidado con Betty. No hay smite, no hay smite, no hay smite, no hay smite. Carioca, segura, Carioca. Carioca, rush, 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 rush. ¡No! ¡Pero qué mierda! ¡Pues no tiene smite! ¡No tiene smite! ¡No tiene smite! ¡No tiene smite! ¿Por qué se han ido? Esto es el LOL brasileño. Esto es el LOL brasileño. Esto es el LOL brasileño. ¡Smitea! ¡Lluvia de balas! ¡Smitea! ¡Smitea! ¡No tiene smite! ¡No lo tiene! ¡Vamooos! ¡Ya ha hecho! ¡Ya ha hecho! ¡No lo tiene smite! ¡Huskitea! ¿Qué tal? ¡Es que aquí no te haces! ¡Qué jugador! No tenía smite. Nada. Es que no se puede entender. Es Yogo Bonito. ¡No lo entiendas! ¡No lo puedes! ¡Yogo Bonito! ¡Qué locura! La gente diciendo... Pero ¿por qué se ha ido Carioca a 1200? ¡No! ¡Tiene smite! ¡No lo tenía todavía! ¡Que yo ya está muerto! Carioca va a que... ¡Mirad! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y se lo lleva! ¡No está muerto de milagro, tú! ¡Madre mía! ¡Yogo Bonito! La gente no lo entendería. Lo que pega Luciano en este momento es... ¿La ante el inhibidor? Sí, sí. Sí, sí. ¡Woo! Y como yo dije antes, el Luciano... ¡Pero qué le pasa a ese decoy, tú! ¡Grabi! ¿Qué le pasa a tú? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ha levantado y todo! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado! Sí, sí. Como mola el LOL brasileño. Es que hay que valorar, hay que valorar, Quentin, el 2-0 que hemos ganado antes. Hay que valorar. Como cuando Ronaldo Nazario llegaba y se bebía una cerveza en el descanso, coño. Esto es lo mismo, es este tipo de LOL. ¡Qué tonto es! Ronaldo Nazario nunca se ha bebido una cerveza. ¡Nunca! ¡Mínimo era en tres! ¡Madre mía, es Luciano! ¡R9, leyenda! Luciano que ahora va por el estilo. ¡Cuidado, lluvia de bala! ¡Si quedo, vale! ¡Cuidado! Menos mal para Pesegetalo, aunque Betty ha usado la ulti para que Luciano pudiera darle sacrificio. Sí. Tiramos medio. Jugando muy bien en dos líneas. El Jax libre. Dragon Anciano en 30, ¿eh? Bueno. Ese Luciano ahora con el filo infinito para la pelea. Dragon Anciano. Nivel 17, Jax, ¿eh? Eh… No, no. Pero va a tener el filo. Y Jax con Ragnuil. Sí, sí. Full mecánicas. No, pero si tío campeón que, si en el mid-game hace lo que acaba de hacer… Cuidado. Cuidado, Dragon Anciano. Aquí se hacía la partida, ¿eh? Hay que pelear. Cuidado, Dragon Anciano. Al que sea. Mira, Jax lo que le ha quitado. Luciano tiene sacrificio. Ay, 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 me encanta lo que veo. Jax, es un amigo. Sacrificio mínimo. ¡Rambe! Oye, estás tompeada, ¿qué es tú? Es un palizón. Tú, 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 tú. ¡Mira, mira, mira! Ahí está el de Madre Oscoi dando voces. ¡Qué grande! Sí, pero es que el tema es que nos van a ganar a nosotros. ¡Wizard! No, ya da nada. Han acabado. ¡Hol, ol, ol! ¡Y STP! ¿Y STP? El teleporte es de Rarete. Maple, Maple, Rarete. ¡1-0 Pain Gaming, gente! Pero me he dado que es un palizón, eh. Que si no, que si no es campeador. 2-16. Oye, chicos, prefiero a PSG. ¿Qué es esto, tú? ¡Bracid! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Primera derrota asiática! ¡Venga! ¡La, la, 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 la! Voy a decir algo. ¡Main Freak, tic-tac! ¡Main Freak, tic-tac! No, ¿dónde están los analistas? ¡Tic-tac! ¡La cámara tiene! ¡Tic-tac! ¿Occident le llega a tres victorias? Bueno.